Hoy vamos a jugar uno de los modos carrera más difíciles que nos hemos planteado, y es que el Arsenal está ante una de las temporadas más importantes de su proyecto. Quizá este puede ser el año en el que puedan llegar a ser campeones de la Premier League, después de dos años acumulando subcampeonatos. Tienen jugadores en su pico más alto de forma, como Bukayo Saka, Martín Odegaard, Declan Rice o William Saliba, además de otros complementos en la plantilla que están funcionando muy pero que muy bien. Por eso el equipo de Arteta se postula con una candidatura firme para ser campeón de la Premier League, y por eso jugaremos con ellos cinco temporadas, pero tendremos unos objetivos muy difíciles. Y es que estos objetivos los tendremos que ir cumpliendo para alcanzar el verdadero éxito con el Arsenal. Y es que esta vez tendremos que ganar un mínimo de 15 títulos. Ya sabéis que aquí entran las copas, las supercopas y todos esos títulos que hacen que un equipo de verdad sea dominante. Y si echéis cuentas vamos a tener que ir a tres títulos por temporada. Además, entre esos títulos tendremos que ganar al menos dos Premier League. Va a ser algo verdaderamente complicado pensar en los equipazos que hay en el Big Six. Además de esa pequeña maldición que tiene el Arsenal que no la gana desde el año 2003-2004. Por otro lado, tendremos que ganar dos Champions League. Sí, el Arsenal no ha ganado ninguna, de hecho perdió una final de Champions, pero también es verdad que nunca me han tenido a mí en la directiva. Y por último tendremos que ganar al menos un Balón de Oro. El último jugador del Arsenal que estuvo en un podio del Balón de Oro fue Thierry Henry, de eso hace ya casi 20 años. Son objetivos difíciles, ¿verdad? Pero bueno, creo que con este equipo lo podremos solucionar. Espera, ¿qué es este once inicial? Vale, ahora, esto ya está algo mejor, madre mía. Y es que bueno, han metido una nueva actualización de plantillas y ahora mismo entre lesiones y demás, el Arsenal estaba jugando como ese 4-4-2 que habéis visto. Aunque nosotros jugaremos con estas tácticas, un 4-2-1-3 para que tengamos extremos y puedan optar al Balón de Oro. La verdad que con Balón el esquema tampoco varía tanto, así que vamos a ir probando con esto. Tenemos muy buenos jugadores que creo que se van a adaptar medianamente bien. Salvo, como veis, Mikel Merino, que le sale la exclamación aquí, y también Ricardo Calafiuri, que por ahora es solo defensa central. Por lo que tendremos que cambiarle la posición, aunque tarda 32 semanas. Por otro lado, ya veis que Mikel Merino directamente no puede ser MCD, no sé muy bien por qué, así que tenemos un problema. No entiendo por qué pasa esto de vez en cuando, que no te aparece cualquier posición para poder cambiársela al jugador. Y más cuando ya estáis viendo las estadísticas que tiene, sobre todo defensivas Mikel Merino. Así que no sé muy bien cómo vamos a apañar el tema del medio del campo, porque creo que Mikel Merino puede ser un jugador muy útil de cara al futuro. Y que además en la vida real, junto a Calafiuri, Neto y Sterling, ha sido uno de los fichajes. Y nosotros, por supuesto, nos hemos desactivado la primera ventana de traspasos. Por lo que por lo menos hasta el mes de invierno le tenemos que encontrar un encaje de la forma que sea. Por cierto, ya hemos logrado alcanzar los 90.000 suscriptores. Así que queda el sprint final de cara a los 100.000. Y me ayudarías muchísimo si dejas un like, un comentario y le das al botón de suscribirte. Oye, pero es que no le puedo poner ni siquiera un rol de MCD, ¿eh? Al final lo que he tenido que hacer para darle encaje es cambiar la formación a la 4-3-3 con contención. Ya que como veis, Martín Odegaard en su principal posición es MCA, así que encaja perfecto. Y como veis, el equipo sin balón se queda tal que así, así que no lo veo nada mal. Pues vaya tela, como hemos empezado con este modo carrera con el Arsenal. Si ya son difíciles los objetivos, encima la plantilla me lo pone todavía más difícil. Pero vaya, una vez que hemos resuelto ese problema, no deberíamos tener muchos más. Porque al final ya estáis viendo que la plantilla es espectacular, la verdad. Lo único que yo creo que vamos a tener que tener un poquito de cuidado va a ser con la gestión de minutos, porque no hay sitio para todos. Pero vaya, yo creo que podemos empezar a simular esta primera temporada hasta el mes de enero y a ver qué tal. Y hombre, menos mal que conseguimos encajar bien a Mikel Merino, porque como veis ahora mismo está liderando la tabla de asistencias. Por cierto, también logramos cambiarle la posición a Ricardo Calafiore lateral izquierdo, pero eso sí, no conseguimos tener a ningún jugador nominado al Balón de Oro en la primera temporada. Por lo que como ya imaginábamos, no vamos a ser candidatos en este primer año. A lo que por el momento sí que estamos siendo candidatos es a la Premier, ya que estamos líderes en la mitad de la temporada. Y ya estáis viendo que nuestros perseguidores ahora mismo son tanto Aston Villa como Manchester City como West Ham. Sorprendente, sobre todo tanto Aston Villa como West Ham. En la Champions, como veis, por ahora vamos muy bien, nos quedan dos partidos para terminar de encarrilar este top 8. Y tenemos la primera baja, la de Oleksandr Zinchenko, que lo he vendido directamente al Borussia Dortmund. Ya que como veis, Ricardo Calafiore ya es lateral izquierdo y también teníamos a Kieran Tierney. Y la verdad que tener tres laterales izquierdo que me estuviesen pidiendo jugar y demás, creo que al final era mejor vender a Zinchenko. Y otro que también se ha marchado ha sido Rajim Sterling porque no estaba jugando. Y es que a ver, Martinelli lleva 17 goles en 27 partidos y es que no está jugando ni siquiera a Trossard como para que estuviese jugando Sterling. Y la verdad que hay que decir que el Trident está funcionando muy bien en ataque, está funcionando muy bien metiendo goles, así que que así siga. Porque vamos a seguir simulando y a ver qué es lo que nos encontramos en esta temporada. En la que os recuerdo que tenemos en juego 4 títulos. Y nos hemos encontrado con el primer título, con la cara boca que le ganamos al Fulham. Donde como veis, Bukayo Saka fue el MVP de la final. Y es que logramos ganar 0-2 al Fulham. Lo que también logramos ganar fue la Premier League, que lo conseguimos con 83 puntos. Ya os había dicho yo que el Arsenal estaba en el año perfecto para tratar de levantar la Premier. Pero mucho ojo porque el Aston Villa nos ha mantenido el pulso prácticamente hasta el final de la temporada. Han sido 76 puntos de los de Unai Emery. Por otro lado, también ganamos la FA Cup, por lo que hemos hecho triplete en Inglaterra. Y respecto a la Champions, la verdad que en la fase de liguilla quedamos muy bien. Quedamos terceros con 18 puntos. Eliminamos al Leipzig en los octavos de final. Pero nos echó el Real Madrid en los cuartos de final, una pena. Al menos hoy han sido 3 títulos en Inglaterra, por lo que hemos dominado el fútbol inglés. Y como ya sabéis, hemos conseguido la primera de las dos Premier League que necesitamos. Y llevamos 3 títulos de 15. Que es un poco la media de títulos que necesitamos temporada a temporada. Respecto a nuestros jugadores, temporada un bestial de Bukayo Saka con 37 goles y 19 asistencias en todas las competiciones. Estadísticas muy similares de Gabriel Martinelli con 37 goles también y 12 asistencias. Y un poquito más bajas las estadísticas de nuestro delantero Kai Havertz que ha marcado 27 goles en total y 4 asistencias. Y por otro lado, ya estáis viendo que tanto Mikel Merino como Martín Odegaard han marcado 7 goles y han repartido 14 asistencias. Por lo que menos mal que conseguimos encontrarle acomodo a Mikel Merino. Por otro lado, lo malo ha sido que Ricardo Calafiori solo ha jugado 28 partidos. Y es que como veis, Kieran Tierney ha jugado un total de 46. Ha sido nuestro lateral izquierdo titular. Y algo me dice que Ricardo Calafiori no tiene tanto potencial como yo me podría llegar a imaginar. Y por cierto, ojo con esto porque Watkins ha sido anunciado como el futbolista de la temporada. Y es que como veis, ha sido el máximo goleador de toda la liga. Y viendo que nuestro delantero es verdad que ha marcado goles, pero quizás no tantos, igual hacemos por ahí algún cambio. No es seguro, pero bueno, lo dejamos un poquito en el aire. Porque si no, luego nos termina pasando como en algunos equipos. No hacemos un cambio porque nos encariñamos de los jugadores y al final su rendimiento nos termina perjudicando. Y por cierto, en este vídeo no le haremos demasiado caso a la academia. He estado mandando geadores a Inglaterra durante prácticamente toda la temporada y no hemos encontrado nada destacable. Así que ya dicho esto, podemos pasar a la segunda temporada. Y es que para arrancar esta segunda temporada este es el once inicial que tenemos ahora mismo. La verdad que es un equipazo. Los jugadores han subido bastante de media. De hecho, Ben White está ya en 85, Raya está en 86, la pareja de centrales es bestial. Nuestros extremos la verdad que son muy pero que muy buenos. Pero creo que el lateral izquierdo se queda claramente bastante corto con Ricardo Calafiori en 79 de media. Y quizás nos queda por resolver la duda con Kai Havertz en la delantera. Por aquello de lo que os había dicho que al final tanto Martinelli como Saka han metido más goles que él. Y mi idea era fichar a Oli Watkins que como bien sabéis acabó máximo goleador de la temporada pasada. Pero directamente el Aston Villa no nos lo quiere vender. Así que tendremos que pensar en un nuevo delantero centro. Mientras tanto, podemos ir fichando para el lateral izquierdo a Nuno Méndez. Que como veis encima termina contrato en 12 meses, así que creo que podemos ir a por él. Y por eso, por 56 millones de euros, fichamos a Nuno Méndez desde el Paris Saint-Germain. Y es que hombre, fijaros ahora cómo está el once inicial con Nuno Méndez en el lateral izquierdo. Es una barbaridad. Y sobre todo es que fijaros cómo salimos ganando entre Nuno Méndez y Calafiori en comparación. Eso sí, en esta temporada por ejemplo hemos perdido Neto que estaba cedido. Y por tanto recuperamos también a Karl Heim que estaba en el Real Valladolid y será nuestro segundo portero. Y como veis ahora tenemos Overbooking en el lateral izquierdo. Por lo que venderemos yo creo que tanto a Nuno Tabárez como a Kieran Tierney. Y es que realmente no creo que vaya a haber muchas más bajas. Como mucho, damos un par de cesiones en los jugadores más jóvenes. Como Ethan Nuaneri que tenía gran potencial. O Lewis Skelly que también tiene ese gran potencial. Y hombre, si se acaban convirtiendo en jugadores de rotación a futuro salimos ganando. Y con lo del delantero realmente es que no sé qué hacer. Porque había ojeado a Sesco pero como veis tampoco nos lo quiere vender el Leipzig. Y realmente mis opciones pasaban por Olly Watkins o por Benjamin Sesco. Y a ninguno de los dos nos lo quieren vender. Así que igual podemos aguantar una temporada más con Kai Havertz. Ver su rendimiento y ya tomar una decisión al final de la temporada. Y al menos es verdad que Kai Havertz mantiene cierto potencial así que confiemos en él. Así que creo que podemos simular ya esta segunda temporada y a ver qué es lo que nos depara. Y como poco un nuevo título con la Community Shield que le ganamos al Manchester City. Ya sabéis que la Community Shield es algo así como la Supercopa inglesa. Y que entre unas cosas y otras supone nuestro cuarto título ya con el Arsenal. Y por si acaso vamos a estar también pendientes de la gana del Balón de Oro. Vaya a ser que le dé alguno de los nuestros por ganar. Ya que al final la temporada pasada oye conseguimos cuatro títulos. Y es que como veis ha ganado el Balón de Oro Bukayo Saka. ¡Qué barbaridad! Pues de esta manera cumplimos el primer objetivo de los que nos habíamos marcado. Y os prometo que me pensaba que este iba a ser uno de los más complicados de alcanzar. Pero vaya que entre el equipazo que tenemos en cuanto a las medias. Y las estadísticas individuales que consiguió Bukayo Saka la temporada pasada. Casi que era normal que se llevase este Balón de Oro. Y ahora sí vamos con lo que nos queda de temporada. Y ya veis que en esta temporada hemos vuelto a ser campeones de la Premier League. Lo que quiere decir que nos hemos ventilado otro de los objetivos que teníamos marcados. Que era ganar dos Premier League. Aunque eso sí todavía estamos lejos de lo de la Champions. Como sabéis ganamos la Community Shield. Pero es que también ganamos la FA Cup frente al Manchester City. E incluso ganamos también la Carabao Cup. Es decir que hemos ganado cuatro títulos en Inglaterra esta temporada. ¡Una barbaridad! De hecho es que los últimos siete títulos que se han disputado en Inglaterra los hemos ganado todos nosotros. Y es que al final el objetivo en este vídeo no era otro que hacer que el Arsenal fuese un equipo muy dominante. Y por ahora se puede decir que lo estamos consiguiendo. Por otro lado en la Champions clasificamos decimos séptimos en la fase de liguilla. Por lo que nos tocó eliminar al PSG en la fase de playoff. Ya en octavos de final eliminamos al Borussia Dortmund. Remontamos al Leipzig otro rival alemán. Y también ganamos al Bayern de Múnich esta vez en los penaltis. Por lo que efectivamente estamos en la final de la Champions. Bueno, la verdad que está siendo una barbaridad este Arsenal. Tenemos un jugador por línea con 90 de media o más como son Saliba, Odegaard y Bukayo Saka. Y luego además nuestro tridente en ataque nos lo completan dos jugadores de 88 de media. No quiero ni una palabra acerca de que dudamos sobre Kai Havertz. Que como estáis viendo lleva ya 37 goles pero esto lo dejamos para luego. Porque ahora toca jugar la final de la Champions frente al Real Madrid en el Metropolitano. ¡Cuando ya suena el himno de la Champions! Ambiente tremendo, ambiente de gala en el Civitas Metropolitano. Y el conjunto de Miquel Arteta que presenta la siguiente alineación con todos los 11 titulares. Con David Raya bajo palos, Ben White en el lateral derecho, pareja de centrales para Saliba Gabriel. En el lateral izquierdo, Nuno Méndez. Medio del campo con Declan Reis. Martín Odegar y Miquel Merino. Arriba el tridente, Martínez y Kei Havertz y Bukayo Saka. Es el 11 del conjunto ganer. Y para el Real Madrid el equipo de Carlo Ancelotti. Saldrá con Alisson en portería en la línea defensiva. Veíamos por ahí a Dermilitón, Malogusto, Kimmin J. Luxo, Chuameni, Kamabinga y el capitán Federico Valverde. No está Jude Bellingham. Arriba el tridente de ataque que lo conforman. Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Rodrigo Goez. Lo pedís mucho, así que os lo traigo. Vamos a jugar esta final y a ver qué tal se nos da este partido. El envío es largo para Bukayo Saka que arranca a correr. La está pidiendo Kei Havertz. Se marcha ahora de Dermilitón. Lo hace bien el alemán. Espera la subida de Gabriel Martinelli que aparece por el costado izquierdo. Se termina frenando el futbolista brasileño. La juega para Bukayo Saka. El primero de Bukayo Saka. El primero del Arsenal. ¡Vamos! Cuidado que este es bueno. Cuidado que esta es peligrosa. Llega Kylian Mbappé. Gana la línea de fondo. La juega atrás para Rodrigo Kamabinga. Ante dos. Bien, ahora Nuno Méndez. ¿Qué partido está haciendo el futbolista portugués? Y recupera ahora Martín Odegaard. Que no puede ante la presión de Fede Valverde. De capitán a capitán. Vinicius Junior. Perfecto, William Saliba. Madre mía, cómo está la pareja de centrales de este Arsenal. Que es la que está prácticamente sosteniendo al conjunto ganar. Mikel Merino la está pidiendo a la espalda Bukayo Saka. Lo ha visto en la barra. Quiere correr a por ella Bukayo Saka, pero le va a tapar finalmente Luxo. Que sale hacia su pierna buena. Esa pelota controlada. Se la termina quedando finalmente Bukayo Saka. Se le envenenó del todo. Finalmente a Luxo. El balón es de Mikel Merino. Mikel Merino ahora con Martín Odegaard. Martín Odegaard con la pelota controlada. El tiempo ya prácticamente cumplido. El balón es bueno para Nuno Méndez. El Arsenal va a ser campeón de la Champions. Martín Odegaard. Martinelli, Martinelli, Martinelli. Final. Gol. Y con esto, pam, pam, se acabó. El Arsenal es campeón de la Champions con este 2-0. Y ahí está. Termina la final de la Champions. El Arsenal es campeón. Pues por primera vez en su historia, el Arsenal va a ser capaz de levantar una orejona. Cayó en la final frente al FC Barcelona hace ya prácticamente 20 años. Y ahora contra el Real Madrid, sí que logran ser campeones de Europa. ¡Vamos! Pues con esto cerramos una temporada prácticamente perfecta. En la que hemos ganado, si no me equivoco, todos los títulos que hemos jugado. Y que además conseguimos quitarnos la primera Champions League de las dos que necesitamos. Y ya os lo había medio enseñado antes, al final Kai Havertz ha sido nuestro máximo goleador con 37 goles. Y ha repetido de nuevo Bucayo Saka con 34 goles y 13 asistencias. Pero ojo con Martín Odegaard. 32 goles en todas las competiciones y 22 asistencias. ¡Vaya salvajada! También, por supuesto, lo ha sido la temporada de Gabriel Martinelli. De verdad os digo que me está pareciendo esto un equipo bestial este Arsenal. Creo que nunca antes habíamos tenido un equipo mejor. Así que vamos a pasar a la siguiente temporada. Y es que realmente no sé dónde podemos mejorar este equipo. Y en esta nueva temporada, ojo al tuit que pone Fabrizio Romano acerca de que el PSG estaría mirando para ficharnos a Mikel Merino. Porque ya os digo yo que a Martín Odegaard no se lo vamos a vender. Y es que aunque no veáis las medias, nuestro equipo ahora mismo es este. Donde quizás lo único donde podemos llegar a mejorar es donde Mikel Merino. Además de también donde Ben White, que tiene 86 de media. Y ojo, parece poco. Y es que si recordáis, Jude Bellingham fue suplente en la final de la Champions. Una final de la Champions que luego terminaríamos ganando nosotros. Por lo que creo que los agentes de Jude Bellingham estarían abiertos a una negociación para hablar sobre su futuro. Y conocer la viabilidad de que se una al equipo más dominante de Inglaterra. Aunque eso sí, no vayáis a pensar que es un fichaje barato. Según esto, piden 312 millones, aunque igual les podemos convencer por 250. Me acabo de marear solo de pensar la de dinero que es esto. Así que voy poniendo en transferible a Mikel Merino, que por cierto 87 de media, pero es verdad que tiene 30 años. No es muy mayor, la verdad, pero si podemos reforzar ahí con Jude Bellingham, casi que mejor. Eso sí, trataremos de no venderlo a la Premier League, así que rechazamos la del Manchester United. Y en lo que se decide marcharse Mikel Merino, hemos vuelto a ganar otro título, la Supercopa Inglesa esta vez. Y ahora ya sí que sí, se ha terminado marchando Mikel Merino. Vamos a por Jude. Y vamos a comenzar ofreciendo 280 millones, a ver si nos ven la propuesta. Y nos la terminan aceptando, nos piden 302 y cláusula de un 5% en caso de venta. ¡Qué barbaridad! Vamos a seguir ofreciendo los 280, tenemos presupuesto de sobra, pero bueno vaya, por si yo que sé, por si lo podemos sacar algo más barato. Y hemos llegado a un acuerdo finalmente, así que vamos a por él. Y finalmente Jude Bellingham llega al Arsenal tras pagar el traspaso más caro de toda la historia del fútbol. Vuelve a Inglaterra, vuelve a la que fue su casa, un equipo que viene dominando los últimos años, que ha conseguido ganar 9 títulos. Y que sobre todo eleva el nivel de exigencia y debilita a un rival en Europa, como es en este caso el Real Madrid. Vaya fichajazo Jude Bellingham. Y vaya, yo diría que es la primera vez que ficha Jude Bellingham en un modo carrera. Lo único eso sí que me sorprende es que le sale la exclamación jugando como medio centro. Pese a que como veis tiene las dos posiciones, MCO y MC. Así que tocará cambiarle su posición. Y por volver al equipo estaba pensando en reforzar la posición del lateral derecho de Ben White. Con un central colocado aquí también del lateral derecho, pero es que hemos recibido esta llamada. Hola Mikel, agradecemos tu trabajo con el Arsenal en estas últimas temporadas. Te agradeceríamos que el siguiente paso dentro de la plantilla fuese incorporar talento nacional. Queremos que la selección inglesa esté plagada de jugadores nuestros. Así que confiamos en ti para esta nueva misión. Por eso como veis no vamos a hacer por ahora más fichajes. Ya que ahora mismo en nuestra once inicial tenemos hasta 4 ingleses con Ben White, Declan Rice, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Y ahora mismo la verdad que no voy a hacer más fichajes. Ya que es una plantilla perfectamente compensada. Tenemos 2 porteros, 2 laterales izquierdos, 4 centrales, 2 laterales derechos, 2 mediocentros defensivos, 4 mediocentros y así con todas las posiciones. Es increíble lo bien compensado que está este Arsenal. Y tenemos un total de 26 jugadores. Con un banquillo súper completo la verdad. Ya os digo que no tiene nada que ver con el del Betis que fue casi casi desastroso. Así que en esta tercera temporada nos podemos poner a simular y a ver qué es lo que pasa. Y ya sabéis lo que suele pasar en las terceras temporadas de los vídeos así que vamos a ver. Y ojo porque lo que ya sabemos también es que Bukayo Saka se va a llevar un nuevo Balón de Oro. Es el segundo de manera consecutiva. Estaba nominado junto a él también Kai Havertz pero finalmente se lo ha llevado Bukayo Saka. También por cierto estaba nominado Martinelli. Ojo y para la sorpresa de poca gente también sale premiado Mikel Arteta. Es completamente normal. Y es que oye lo que estamos haciendo con este Arsenal es una pasada. Llevamos un montón de títulos y solo vamos por la tercera temporada. Y ni la temida tercera temporada ha podido con un Arsenal que ha vuelto a ganar la Premier League con 94 puntos. Y fijaros que el segundo clasificado ha sido el City con 68. De verdad que me está flipando este Arsenal. Es que está siendo de verdad una locura. Como sabéis ganamos la Community Shield que os enseñé en lo que se vendía Miquel Merino. Ganamos también la Supercopa de Europa frente al Liverpool por 3 goles a 0. Y hemos vuelto a ganar la FA Cup y la Carabao Cup. Estoy empezando a pensar que esto puede estar bugueado y que tenemos que ganar todo pues porque así lo dictamina el juego. Porque en Champions clasificamos sextos en la fase de liguilla. En octavos tumbamos al Sevilla. En cuartos eliminamos al Bayern Leverkusen. Y en semifinales eliminamos al Barça. Por lo que estamos en una nueva final de la Champions. Y es que estamos ya en el año 2027 y no hemos perdido ni un solo partido desde el cambio de año. Justo el partido que tapo yo es uno contra el Manchester City que ganamos 2-3. Como veis en el mes de febrero ganamos todos los partidos. También ganamos todos en el mes de marzo salvo el empate frente al Sevilla. En el mes de abril ya estáis viendo que ganamos todo. Y en el mes de mayo más de lo mismo. Nos queda solo la final. Así que vamos con una nueva final de la Champions. No os podéis quejar con la tanda de partidos que estamos dando en este vídeo. Musiala que bien lo ha hecho en el cambio de pie. Harry Kane en el área. Gol. Gol de Harry Kane. Gol del Bayern. Cuidado. Hemos sabido materializar las ocasiones. Harry Kane. Qué buena recuperación ahora de Jude Bellingham que se resista a caer. Qué balón ahora para Kai Havertz. Gol. De Kai Havertz para empatar la final. Que se tira hasta el bailecito. Vamos. Empatamos el partido. Sí señor. Gabriel Magallanes que se frenaba. Cuidado no hay fuera de juego. Harry Kane. Harry Kane en el mano a mano. Qué bien David Raya. Qué bien David Raya. Nos vamos a la prórroga. Ukayo saca. Se queda con esa pelota. Saca un buen centro al segundo. Palo. No llega el remate. La palmea Unai. Gol. Gol. Se buguean los jugadores. Se comete una locura en el campo. Hay mucho brazo partido. Pero lo que está claro es que ha marcado el Arsenal el segundo. El palmeo de Unai Simón. Y al final fue Kai Havertz. El que acaba marcando el segundo tanto. Vamos. Olís intentando llevarse esa pelota. Qué bien lo acaba de hacer Martin Odegaard. Qué bien el capitán. Que filtra esa pelota para Martinelli. Ahora esto sí que se puede llegar a acabar. Martinelli para Havertz. El final. Golazo de Kai Havertz para hacer al Arsenal por segunda temporada consecutiva campeón de Europa. Y así llegamos al final del partido. Somos campeones de Europa una vez más. Y con esta victoria logramos conseguir un objetivo más con el Arsenal. Y ya solo nos falta un único título que puede ser perfectamente la Supercopa inglesa de la temporada que viene. Qué temporada hemos vuelto a completar. De nuevo Kai Havertz con más de 40 goles. Y Bukayo Saka también. Además de la gran temporada también de Jude Bellingham con 9 goles y 13 asistencias. Nuestro flamante fichaje de la temporada pasada. Así que vamos a pasar a la cuarta temporada y a ver si logramos el título que nos queda. Y efectivamente no podíamos empezar de otra manera que no fuese ganando la Community Shield. Pero es que por si no fuese suficiente también hemos ganado la Supercopa de Europa que era la semana siguiente. Por lo que ya definitivamente hemos cumplido todos los objetivos e incluso hemos hecho uno más en cada uno de ellos. Salvo evidentemente la Champions que hemos ganado dos de las tres que hemos jugado. Y es que este es nuestro once inicial al final del vídeo. Como veis prácticamente todos en más de 90 de media salvo Nuno Méndez y Gabriel que tienen 89 y Ben White que tiene 88. No sé si recordáis algún que otro equipo igual de bueno que este. Así que bueno creo que hemos hecho al Arsenal todo lo campeón que no lo ha sido en su historia. Así que si te ha gustado este vídeo déjame recomendarte este que estoy seguro que te va a encantar.